Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz, que hermosa palabra para la vida, el Señor nos habla, el Señor nos muestra su palabra para que tengamos paz, para eso el Señor nos ha traído su palabra, su presencia, para que tengamos la paz en nuestro corazón. Quien tiene la paz, tiene todos los bienes juntos para su vida y su familia. Con esta palabra, abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Lennin Manuel Ballestero Zapata María Jaqueline Hidrobo Rodríguez Un mes Jorge Lías Bermejo Sierra Treinta y tres meses Rafael Antonio Bernal Rodríguez Un mes Ascensión Lancheros Abel Antonio y Ciro Antonio Rosa Elvira Antonio Yesid Gaitán y Yolanda Lancheros Isabel Beira Tres meses Rafael Molano Clavijo Siete meses Luis Francisco Roballo Rodríguez Un año Ocho meses Paulina Riaños de Chacón En su natalicio Mario Mercedes Luis Ángel Orjuela Guerrero Y todas las benditas almas e intención de la familia Díaz Te pido Señor con la salud de los enfermos La libertad de los cautivos La provisión del que pasa hoy necesidad Familia Gómez Martínez Familia Díaz Victoria Rincón Oscar Flores Marles Y Edith Acuña Y te doy gracias Señor Por la vida que le das A María de Jesús Espinoza de Lombo 90 años Felicidades María de Jesús Nubia Esperanza Reyes 61 años En Tunja Nubia Esperanza Felicidades Y con estos sentimientos de gratitud Iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Da gracias al Señor Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia Diga la casa de Israel Eterna es su misericordia Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Este es el día en que actúa el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén siempre con todos ustedes Y con tu Espíritu Amados hermanos y hermanas Bienvenidos a la celebración de esta Santa Eucaristía Y le pedimos a Diosito nuestro Señor Su compañía, su guía Para que nosotros podamos siempre optar por Él Amarlo, quererlo y respetarlo Y entender que el Señor Es el gran signo De todos nuestros tiempos Y por eso le pedimos al Señor Que nos bendiga Y nos permita pedirle perdón De todo corazón Por nuestros pecados Y mientras pedimos perdón Recordemos a todos aquellos Por los que oramos En esta Santa Eucaristía Y digamos juntos Yo pecador me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso y Eterno Tenga piedad Y misericordia de nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo he pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco que he faltado Pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Oremos Sé propicio Señor A tus siervos Y multiplica bondadoso Sobre ellos Los dones de tu gracia Para que fervorosos En la fe La esperanza Y la caridad Perseveren siempre fieles En el cumplimiento De tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura del libro Del éxodo En aquellos días Cuando comunicaron Al rey de Egipto Que el pueblo Había escapado El faraón Y su corte Cambiaron de parecer Sobre el pueblo Y se dijeron ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar A nuestros esclavos Israelitas Hizo preparar un carro Y tomó consigo Sus tropas Tomó 600 carros Escogidos Y los demás Carros de Egipto Con sus correspondientes Oficiales El Señor hizo Que el faraón Se empeñase En perseguir A los israelitas Mientras estos Salían Triunfantes Los egipcios Los egipcios Los persiguieron Los persiguieron Con caballos Carros y jinetes Y les dieron alcance Mientras acampaban En Feirot Frente a Baal Zafot Se acercaba El faraón Los israelitas Alzaron la vista Y vieron A los egipcios Que avanzaban Detrás de ellos Y muertos De miedo Gritaron Al Señor Y dijeron A Moisés No había Sepulcros En Egipto Nos has traído A morir En el desierto ¿Qué es lo que Has hecho Sacándonos De Egipto? No te decíamos En Egipto Déjanos en paz Y serviremos A los egipcios Más nos vale Servir a los egipcios Que morir En el desierto Moisés Respondió Al pueblo No tengáis miedo Estad firmes Y veréis La victoria Que el Señor Nos va a conceder Hoy Esos egipcios Que estás viendo Hoy No los volverás A ver Jamás El Señor Peleará Por vosotros Vosotros Esperad En silencio El Señor Dijo A Moisés ¿Por qué Sigues Clamando A mí? Di a los Israelitas Que se pongan En marcha Y tú Alza tu callado Extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Para que los Israelitas Entren en medio Del mar A pie En junto Que yo voy A endurecer El corazón De los egipcios Para que los persigan Y cubriré La gloria A costa Del faraón Y todo su ejército De sus carros Y sus guerreros Sabrán los egipcios Que yo soy el Señor Cuando me haya cubierto De gloria A costa Del faraón De sus carros Y de sus guerreros Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantaré al Señor Sublimemente Es su victoria Cantaré al Señor Sublime Es su victoria Cantaré al Señor Sublime Es su victoria Caballos y carros Ha arrojado En el mar Mi fuerza Y mi poder Es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios Yo lo alabaré El Dios de mis padres Yo lo ensalzaré Cantar al Señor Sublime Es su victoria El Señor Es un guerrero Su nombre Es Yahvé Los carros Del faraón Los lanzó Al mar Ahogó en el mar rojo A sus mejores Capitanes Cantaré al Señor Sublime Es su victoria Las olas Lo cubrieron Bajaron hasta el fondo Como piedras Tu diestra Señor Es fuerte Y terrible Tu diestra Señor Tritura Al enemigo Cantaré al Señor Sublime Es su victoria Su palabra Es Vida Y libertad No duerme Quien Me cuida Es mi guardia Gloria 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 Aleluya Su palabra Es la verdad Gloria Gloria Aleluya Cristo Es mi libertad Gloria Gloria Aleluya Su palabra Es la verdad Gloria Gloria Aleluya Cristo Es mi libertad Aleluya El Señor Este Con todos Ustedes Y con tu Espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria A ti Señor En aquel Tiempo Algunos De los Escribas Y fariseos Le dijeron A Jesús Maestro Queremos ver Un signo Tuyo Y él Les contestó Esta generación Perversa Y adúltera Exige un signo Pero no se le dará Más signo Que el del Profeta Jonás Tres días Y tres noches Estuvo Jonás En el vientre Del cetáceo Pues tres días Y tres noches Estará el hijo Del hombre En el seno De la tierra Cuando juzguen A esta generación Los hombres De Nínive Se alzarán Y harán Que lo condenen Porque ellos Se convirtieron Con la predicación De Jonás Y aquí Hay uno Que es más Que Jonás Cuando juzguen A esta generación La reina Del sur Se levantará Y hará Que la condenen Porque ella Vino desde Los confines De la tierra Para escuchar La sabiduría De Salomón Y aquí hay uno Que es más Que Salomón Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno mi querida Familia En Cristo Bienvenidos A este Momentico Que es el Momento Del banquete De la palabra Del Señor Donde ustedes Y yo Le pedimos Al Señor Que a través Del mensaje De hoy Nutra nuestra Alma Nuestro corazón Y nos sirva Como siempre A volvernos Mejores seres Humanos Mejores personas Y hoy Es un día Muy hermoso Y el Evangelio Nos regala Unas claves Muy hermosas Justamente Para eso Para la conversión Para el cambio De vida Para que nosotros Podamos entender El gran misterio De Dios Porque el Señor Dice Que el único Signo Que se le dará A la gente De esta generación Es el profeta Jonás Ustedes saben Por qué Porque resulta Que cuando En el tiempo De el profeta Jonás Cuando estuvo En esta tierra Nínive Era aquel Pueblo Que salía Conquistaba Los pueblos Los atacaba Expropiaba De sus bienes Mataba Sus guerreros Nínive Era un pueblo Muy poderoso Muy fuerte Y le había causado Muchísimo daño A muchísimos Pueblos La mayoría De los pueblos En el tiempo Del profeta Jonás Odiaban La tierra De Nínive No los podían Ver No los querían Adivinen Qué pasó Jonás Que siendo Un gran profeta Le habla El Señor Y le dice Jonás Ve Y predícales Mi palabra A ese pueblo De Nínive Ustedes saben Qué hizo Jonás Pese A que el Señor Se lo había pedido No quiso No le quiso Obedecer al Señor Y saben Qué hizo Jonás Se embarcó Se subió A una barca Y decidió Huir Opuestamente Al lugar Donde quedaba Nínive Nini quedaba Hacia este puerto Y Jonás Huyó Para no Predicarles El mensaje De Dios ¿Por qué Por qué No les quería Predicar Porque él Sabía Que si Nínive Escuchaba Los ninivitas Escuchaban El mensaje De Dios Se podrían Convertir Y qué pasa Si se Convertían Pues Dios Los iba a Perdonar Y podían Alcanzar La salvación Y Jonás A pesar De ser Profeta Y en Su Justicia Que muchas Veces La justicia Humana No quiere Perdonar No quiere Que los otros Se conviertan No quiere Que esta Persona Se salve Pues Jonás En su Humanidad Decidió No predicarles El evangelio De conversión Y decidió Irse para Otro lado Y aquí Viene lo que Ocurre En el medio De la noche Ocurre Una gran Tormenta El mar Se precipita Y toda esta Barca en la que Iba Jonás Se va Va a estar a punto De hundirse Los marineros Gritaban Y decían Pero que mal Hemos hecho Nosotros Porque vamos A morir Si hemos hecho Siempre el bien Y miraron A Jonás Y le dijeron Es que acaso Has hecho tu algo En contra Del Dios De tu Dios Y Jonás Les dijo Si Estoy huyendo De Dios Y entonces Todos los marineros Y los que iban En el barco Tomaron la decisión De agarrar A Jonás Y botarlo Al mar Lo tiraron Al mar Y aquí viene Lo que el Señor Nos dice Viene este cetáceo Viene esta gran ballena Jonás Estragado Por la ballena Y se lo lleva De regreso Otra vez Hacia el puerto Donde tenía que ir Por tres días Dice la palabra De Dios Que estuvo Jonás En el vientre De una ballena Al tercer día Jonás Es expulsado Y cuando Jonás Recobra Su conocimiento Está En el puerto De los Ninivitas Donde no quería ir Y fue cuando Jonás Entendió Que no le podemos Subir al plan De Dios Y muchísimo menos Nosotros Poner nuestros Propios criterios Nuestros propios criterios Por encima De la voluntad De Dios Y que pasó Entonces Jonás Tiene que recorrer Todo el pueblo De Nínive Le predica A los Ninivitas Y al escuchar Ellos El mensaje De Dios En ese momento El rey Se convierte Y ordena Que todo el mundo Se tiene que vestir De sayal Ungirse La cabeza Con ceniza Y todo el mundo Se convierte A Dios Y por eso El pueblo De Nínive Es perdonado Por Dios Y por eso El Señor Nos dice El pueblo De Nínive Se convirtió Por la predicación De Jonás Y aquí Hay uno Que es más grande Que Jonás Y esa es La gran señal Que se le dará A esta generación Diosito Nuestro Señor Él mismo Nos ha predicado A nosotros Para que nos Convirtamos Para que volvamos A Él Para que como El rey De Nínive Junto con Todo el pueblo Ninivita Se conviertan Y vuelvan a Dios Ese es el mensaje De hoy Hay uno Que es más grande Que Jonás Se llama Jesucristo Nuestro Señor Ya lo escuchamos Ya sabemos Lo que nos pide Que amemos Que respetemos Que valoremos A las personas Que no critiquemos A nadie Que no nos sintamos Superiores Que las otras personas Que perdonemos A una persona Que nos ha hecho daño Que si una persona Nos calumnia Nos juzga Y hace todas esas cosas Oramos por esas personas Ese es el mensaje De Dios Por eso El Señor dice Si ustedes Están buscando signos Dejen de buscarlos Dejen de buscarlos Porque ya tienen Un gran signo Yo mismo Soy el signo Yo mismo El Señor He venido Para hablarles De las cosas Más grandes Y quiero terminar Con esto Diciéndoles esto En esta vida En este mundo Tenemos dos clases De gente Aquellos Que todo el tiempo Están buscando Signos de Dios En todas partes Cierto En la taza De chocolate En el tinto En la nube En la pared Por todas partes Estamos yendo Buscando los signos De Dios Ya tenemos Un gran signo Jesucristo Muerto y resucitado Es nuestro signo No tenemos que estar Buscando más Él es el verdadero Signo de nosotros No tenemos que estar Buscando a Dios En todas las apariciones Y la virgencita Porque el Señor Es el verdadero signo Y tenemos a otros Que son los incrédulos Que así se les aparezca El mismo Dios En persona Nunca van a creer Por eso Ni los que no creen Ni los que todo el tiempo Se la pasan Buscando signos El verdadero creyente Está en el centro Ha conocido a Dios Lo ha aceptado En el corazón Y el verdadero creyente Vive por la fe Porque ya tenemos El signo más grande De todos los signos Nuestro Señor Jesucristo Que murió Y resucitó De entre los muertos Y a Él es al que Tenemos que seguir A Él es al que Tenemos que venerar A Él es al que Tendremos que honrar ¿Cómo? Con nuestra propia Conversión Que Diosito Nuestro Señor Nos bendiga Y que nuestra madre La virgencita del Carmen En este mes En el mes de Nuestra Señora Nos ayude a alcanzar Nos ayude a alcanzar Ese gran propósito Que Dios quiere Para nuestras vidas Nuestra conversión Definitiva Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Amén El pan y el vino Eres tú Mi alimento Eres tú Eres tú El cuerpo y sangre Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado La vida Porque tú Me has dado El existir Porque tú Me has dado Cariño Me has dado Amor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros El pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Pero que también es de todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oh Dios Que llevaste a la perfección Del único sacrificio Los diferentes sacrificios De la ley Recibe las ofrendas De tus fieles Y santificalas Como bendijiste La de Abel Para que la oblación De cada uno En honor de tu gloria Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno En tu bondad Creaste al hombre Y aunque justamente Condenado Lo redimiste Con tu misericordia Por Jesucristo Tu Hijo Por eso Con todos los ángeles Y con todos los santos Proclamamos El himno de su gloria Cantando Sin cesar Santo, santo, santo Santo eres Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, osana, los ángeles Cantan Osana, osana, osana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene En el nombre del Señor Osana, osana, osana Osana, los ángeles Cantan Osana, osana, osana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor Bendito seas Alabado seas Glorificado seas Señor Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Te damos gracias Señor Bendito seas Alabado seas Alabado seas Glorificado Y este Es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Señor Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda también Señor A nuestros hermanos difuntos Especialmente por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Señor Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De los que están enfermitos De los que están en la UCI Y así con María La Virgen Nuestra Señora del Carmen San José Su castísimo esposo Los apóstoles y los santos Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y con la confianza De que el Señor Es nuestro signo Muerto y resucitado Oremos con confianza Como el mismo Señor Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino La fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Señor Concédenos La paz Y la unidad Tú Que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Y que la paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos allá En nuestras casitas Un abrazo De paz Cordero De Dios Que quitas El pecado Del mundo Amados hermanos y hermanas Este es Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos ustedes y yo Que hemos sido invitados A la cena del Señor 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 Yo no soy digno De que tú entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Señor muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querida familia, gracias por su compañía, por esta santa celebración eucarística Que Diosito nuestro Señor nos ayude a que cada día lo amemos más Y a experimentar solo en Él el gran signo de nuestra vida Y a todos ustedes, a nuestros televidentes, amigos, benefactores del canal de TV Familia Gracias por acompañarnos siempre y por hacer de TV Familia el canal de sus hogares Muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus casas y en sus trabajos Que Diosito me los bendiga y de una manera muy especial Seguirlos invitando para que nos manden sus intenciones Y poder orar por todos ustedes en la Santa Eucaristía Y ahora dispongámonos para recibir la bendición El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Nuestra santa misa se ha terminado En compañía de Nuestra Señora del Carmen Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y por favor no olviden, sonrían, sean felices Tu luz brilla como una estrella dentro de mí Solo quiero seguir tus huellas porque tú dijiste sí Madre, que pueda decir sí cada momento Que exprese en mi vivir lo que yo siento Sí, madre, sí, hasta el final 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 Gracias por ver el video.